En las primeras clases nosotros hablábamos acerca, bueno, que todo en el universo está hecho por materia, ¿sí? Y que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se puede manifestar en los diferentes estados de agregación, ¿sí? Ya decíamos que la materia puede estar en diferentes estados de agregación, agregación, ¿sí? Y por ahí también vimos, pues, que esta materia está conformada por electrones, están hechas por protones y neutrones, ¿sí? Y al mismo tiempo vimos que toda la materia se organiza adentro en una cosa que se llama modelo atómico, ¿sí? Y que hay de varios tipos, ¿no? Los modelos atómicos, por ahí estuvimos hablando del gato de Schoenberg, Sí, hablamos del gato de Schoenberg, ¿no? La clase pasada. Entonces hablábamos de que, pues, prácticamente es el modelo más aceptado, ¿sí? Todo esto nos lleva a identificar una sola cosa. ¿Cómo se comporta la materia y por qué es que se comporta así? ¿Por qué puedo encontrar estados de agregación? ¿Por qué es que puedo observar electrones? ¿O por qué es que puedo observar patrones atómicos? Bueno, esto resulta gracias a las propiedades periódicas de todos los elementos químicos, ¿sí? Todos los elementos químicos tienen una serie de propiedades que nos van a permitir identificar el comportamiento y la agrupación de la materia. Tan es así que cuando ustedes se van a analizar la tabla periódica, observan patrones, ¿sí? Estos patrones son los siguientes. Vamos aquí al Google y vamos a hablar de la periodic table, de la tabla periódica. No vayan a salir cosas comprometedoras. Para eso existe este modo. ¿Qué dijo? Ahí está. Propiedades de la tabla periódica. ¿Alguien sabe qué significa todo lo que está aquí? Porque es lo que vamos a ver. Nuestro tema de hoy son propiedades periódicas. ¿Qué representa la tabla periódica de los elementos químicos? Lo que contiene cada uno. Pero, por ejemplo, ¿para qué te sirve a ti la tabla periódica? Para calcular. Muy bien. ¿Qué vas a calcular? La materia. ¿Para qué le sirve? A ver, Jesús. ¿Te la ponen en la escuela? ¿Te la ponen en la escuela? Es que en realidad, esa es la conciencia que quiero que hagan ahora. O sea, en realidad, ¿por qué? ¿Por qué me la ponen? Porque te la enseñan así. Ahí está la tabla periódica y busca todo lo que necesitas para acreditar la materia. Pero, en realidad, la tabla periódica representa la energía esa que estuvimos hablando y que es cuántica y que nos lleva a pensar en otros universos. Está aquí. En realidad, está aquí. Cada cosa que está presente en esta tabla periódica existe. Y es la materia que viene del Big Bang, de la explosión del universo. Cuando ocurrió el Big Bang, ¿se acuerdan que yo les dije cuando estábamos viendo protones, neutros y electrones, que todo lo que en el universo existe está aquí? ¿Nacho tiene carbono? ¿En su conformación? ¿Nacho tiene carbono en su conformación? Sí, sí tiene. ¿Tendrá arsénico? Sí, es muy probable que en pequeñas concentraciones. ¿Tendrá estroncio en sus huesos? Sí, es muy probable que sí. Plomo, ¿tendrá en su sangre? ¿Vive en San Luis Potosí? Es muy probable que sí. ¿El profe tendrá sodio en la sangre? Capaz que es hasta hipertenso, ¿verdad? ¿Magnesio? También. ¿Calcio? También. Todo esto está manifestado en su cotidianidad, pero no lo observas tal cual. Por ejemplo, el marco de este salón es rojo ahí. ¿Qué representa el color rojo? ¿Cómo se forma el color rojo? Por eso, pero ¿qué le puedo...? Si yo ahorita les digo, háganme el rojo, ¿cómo lo harían? Rosa y blanco. Rosa y blanco, más o menos. Pero si yo... No. Yo dije, rosa y blanco, no. Rosa y blanco, no. Rosa y blanco. Ajá. Pero ¿de qué está hecha la pintura? De pigmentos. ¿De qué pigmentos? El rojo es pigmento. ¿De qué pigmentos está hecho el rojo? Pues posiblemente de hierro. ¿Han visto el hierro? ¿De qué color es su sangre? Roja. Entonces, toda la manifestación de la materia, toda la manifestación de la materia, chicos, está prácticamente explícita en la tabla periódica. Todo. Todo lo que... Su ropa, sus alimentos, todo está aquí. Pero más allá de esto, todo está representado en la configuración electrónica de estos. Cada uno de estos elementos químicos tiene un número de electrones. ¿Dónde puedo ver el número de electrones de cada uno de estos elementos químicos? Ahí. ¿Dónde está ahí? Lo que se llama el número atómico. Exactamente. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Uno. ¿El paladio? Sí. Ok. ¿Qué más puedo ver? ¿Cuánto pesan? Ajá. ¿Cuánto pesan? Por ejemplo, el titanio, ¿cuánto pesa? ¿Y eso qué significa? No, por eso, pero... Por ejemplo, si yo te peso a ti, estoy pesando tus huesos, tus tejidos, tus ojos. ¿Materia? La materia, específicamente protones y neutrones, acuérdense. El peso atómico es el protón y el neutrón o la masa atómica. ¿Qué más tiene aquí? Y estos números que están aquí, ¿alguien sabe qué representa? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos, por ahí va. ¿Se acuerdan que ustedes pueden tener literalmente un átomo? ¡Qué bueno que fuera touch! Sería más fácil. Ajá, ese es un átomo, ¿no? Y aquí adentro tiene protones y tiene neutrones. ¿Sí? Y acá se arreglan las... los electrones, ¿no? En las diferentes capas. Cada capa de estos representa un número en la tabla periódica. El 1 es el primer nivel, el 2 es el segundo, el 3 es el tercero, y así sucesivamente. Y los de arriba, ¿cuáles? Estos, esos representan los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Generalmente los grupos tienen características similares. Por ejemplo, el grupo de los alcalinotérreos, que es el número 1, son literalmente el grupo que, de acuerdo a la tabla periódica, tienen o exhiben propiedades o características muy similares. Son patrones. Por eso es que la tabla se llama periódica, porque exhibe características periódicas. ¿Alcalinos? Todos estos se parecen. Todos estos se parecen. Todos estos se parecen. Otros no metales, ahí están. Gases nobles. Todos estos grupitos, como lo pueden observar, tienen correspondencia a la descripción de la tabla periódica. Se dice que es periódico porque es constante. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el número pi? Sí. Pizabay no. Número pi. ¿Alguien se sabe de memoria a quéante equivale? Perfínico. Perfínico. Ah, periódico e infinito. Entonces, ¿qué significa periódico? Que se repite constantemente. Exactamente. Entonces, la tabla periódica trata de exhibir. Dime. ¿Tiene 3.14.15.6.4, no? Ajá. ¿Pero redondean? Ah, lo redondean. Lo redondean, pero podrías seguir toda tu vida repitiendo el número pi. 3.14.15.19. 14.6.9. Así totalmente. Hasta, este... ¿Y por qué no tiene un minado ya? Matemáticamente, porque hay muchas cosas que puede entender el infinito. Y acuérdense que el número pi representa precisamente lo que es el radio de la circunferencia. ¿Y si llegas a estar en el número completo, si llegas a estar en el infinito? Pues, imagínate si lo... Es imposible que puedes llegar a ponerlo completo porque nunca va a tener un fin. O sea, imagínate si pones 1.4.1.4, jamás lo podrías hacer poner. Es como tu alfa y tu omega. Ya ves, te dije que íbamos a seguir con temas de este tipo. Bueno, todavía esto se complica más. ¿Estos? Estos son los estados de oxidación. La posibilidad con la que se puede combinar un elemento químico. ¿Qué pasó, Nacho? Nada. Ah, yo pensé que iba a... Ah, esos numeritos representan los estados de oxidación. Recuerden que el estado de oxidación es cuántos electrones ganan o pierden... ¿Sí? Ganan o pierden los compuestos químicos. Bueno, pues todavía no conforme con eso, podemos describir todas estas propiedades que aparecen aquí. ¿Sí? Las que está señalando Nacho con el apuntador. Punto de fusión, de bullición y demás. Esos también siguen un parámetro. Y a eso se les llama propiedades periódicas. Propiedades... Propiedades periódicas de los elementos. Seguramente ustedes van a recordar de sus clases de química las famosas flechitas estas. Pues ahorita las van a volver a recordar. No se las... pues se las voy a enseñar ahorita. Bueno, vamos a... Hay una más padre. Esta es la que... Más adelante, no te desesperen. Vamos a... a ver si podemos sacar una imagen que esté bonita para nuestra pizarra. Las pizarras ya se las voy a empezar a compartir para que se vayan quedando con materia. Porque si no, cuando quieran estudiar no van a poder. Estos que aparecen aquí son prácticamente las características periódicas más importantes de la tabla periódica. Entonces, yo quiero estudiar en mis propiedades periódicas todas estas características. Porque no conforme con lo que acabamos de mencionar, existen estas situaciones también que nos van a permitir describir pues la función de la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que debo reconocer en la tabla periódica? Sus propiedades periódicas, específicamente estas. La afinidad electrónica. La electronegatividad, vamos a ordenarlas. El potencial de ionización. El radioatómico. Y el... nada más el radioatómico. Y el carácter metálico. Esto tiene una... como una tendencia en la tabla periódica. Hay flechas que nos permiten entenderlo. Pero gracias a esto se da la combinación de los elementos químicos. Las flechas siguen un patrón característico. Por ejemplo, este. Vamos a ponerlo aquí. Nuestra pizarra. Ahí está. Todas tienen un comportamiento único. ¿Sí? Por ejemplo, la electronegatividad en la tabla periódica aumenta conforme vas de la izquierda hacia la derecha. Es decir, de aquí para acá aumenta. Y también aumenta de aquí para acá. No puedes. No se puede. Porque químicamente ahorita vas a ver por qué. Ok. Vamos a empezar con el primer concepto. ¿Quién sabe qué es la electronegatividad? El propio de química. ¿Qué será la electronegatividad? Esa es la primer propiedad que tienen que estudiar. ¿Qué será la electronegatividad? ¿Qué es un electrón electronegativo? ¿Qué será? Búsquenlo en internet. Pueden. Vamos a definirlo inclusive. Yo se los explico. Ese es el primer parámetro. Ya vimos que, de acuerdo a la tabla periódica, aumenta de izquierda a derecha. A ver, dime. ¿Es la fuerza o el torre? ¿De atraer electrones? O sea que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Entonces, la definición sería capacidad, capacidad de atraer, de atraer, atraer electrones. ¿Electrones? ¿Electrones? Mejor que para atraer, me acabo para atraer. ¿Electrones? Sí, 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 está bien lo que tú digas. Por favor. Te faltó. Para atraer. Electrones. Hacia sí mismo. O sea que es bien egoísta y le gusta quitar cosas. Literalmente. ¿Sí? Atraer. Hacia sí, hacia sí mismo. Hacia. Entonces, de ahí, ¿qué es el remojador allá? ¿Qué es el remojador allá? ¿Qué es el remojador? Ahorita vamos a ver. Primero vamos con la electronegatividad. La electronegatividad yo quiero que ahorita ustedes la vean como algo que aumenta. Entonces, si la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones hacia sí mismo, quiere decir que estos elementos químicos tienen que clasificarse con base a eso. Si la electronegatividad, que aquí está, significa eso, vamos a comparar. La definición es que tiene la capacidad de atraer. Entonces, el litio dice que tiene 0.98 para atraer, mientras que el flúor dice que tiene 3.98. Entonces, ¿quién tiene más capacidad de atraer electrones? ¿El flúor o el litio? El flúor. Eso significa la electronegatividad. Bueno, esto en realidad es la base para formar compuestos. Entonces, ustedes en toda su vida han consumido un compuesto muy común, que es el cloro y el sodio, que se llama cloro de sodio. El sodio tiene una electronegatividad de 0.93, y el cloro, 3.16. Entonces, ¿quién tiene más capacidad de arrancar electrones? El cloro. Y eso nos da los compuestos iónicos. Vamos a ver, digan. Ay, porque los gases nobles son bien sangrones. Acá están. Los gases nobles, muchos de ellos tienen excepción de electronegatividad y de otras propiedades. Porque recuerden que son los más estables en la tabla periódica. Tienen 8 electrones en su última capa, tienen afinidad electrónica estable, energía de ionización. O sea, como estamos hablando de arrancar, ¿cuál es una característica del gas noble? No necesita nada, exactamente. Porque tiene en su última capa los 8 electrones. Entonces, es no reactivo, mientras que los demás sí. Y precisamente voy al ejemplo del cloro. En nuestra cotidianidad, nosotros usamos sodio y usamos cloro. Esa es una sal, cloro de sodio. Muy bien. Vamos a analizar la configuración electrónica del cloro y del sodio. Electrones del cloro. Ahí está el cloro. Vamos a tomar este de hiperred. Ahí está su cloro. Ahí está el cloro. Ahora vamos por el sodio. Vamos por el sodio. Sofidium. Ahí está. Esto es. Ahí los tengo. Esto, en teoría, representa a la sal común a la que nosotros consumimos. Cuando no es así, se podría decir que están en el estado puro. Este es un elemento puro, que es el sodio y este es un cloro. Pero ustedes saben que de repente sienten una atracción entre ellos. ¿Por qué sienten una atracción? Porque este es más electronegativo que el otro. Entonces empiezan a gustar. Literal. ¿Sí? ¿Cuánto tenía de electronegatividad el cloro? ¿Cuánto? 3.16. Entonces dice 3.16. ¿Y el otro? Sodio. 0.93. Chale, chavos. No ven, ni yo tampoco. Entonces, electronegatividad. 0.93. Esto también lo puedes observar en los electrones. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? 11. ¿Y el cloro? No me acuerdo. 15. 16. 17. 17. Tiene 17. Entonces, eléctricamente, este tiene más poder. Bueno, no conforme con eso, ¿cuántos electrones tiene en la última capa el sodio? Un electrón, un electrón en la última capa. Y este, 7. Entonces, la electronegatividad es literalmente un abuso de poder. Es la capacidad que tiene un elemento químico para decirle, ¿sabes qué? Tú ni lo ocupas, dámelo. Y entonces, el cloro se lleva el electrón. Si el cloro se lleva el electrón, se vuelve negativo porque le quitó. Y el sodio, al perder esa carga negativa, se vuelve positivo. Y así se forma un compuesto denominado compuesto iónico, que es el cloruro de sodio, ¿sabes? Esa es la electronegatividad en las propiedades periódicas. Y es la responsable de formar compuestos químicos. Un compuesto solamente se puede formar cuando está la presencia de la electronegatividad. Esa es la electronegatividad. Y es una propiedad periódica que vamos a encontrar en la tabla, ¿sí? Por eso es que nos da capacidad de combinación. Si esto no existiera, la materia no se podría llevar o combinar. No sé si cuando ustedes eran niños, decían, ¡ay, si mezclo algo, voy a obtener una nueva sustancia! O no sé si sean tan curiosos como yo y que decían, ¿qué pasaría si mezclo todos los elementos de la tabla periódica en un recipiente? Esa ha sido siempre como tu boom. O, no sé si decías, ¡ay, yo quiero! ¡Cómo me vean! Ay, profe, sus aspiraciones. O te preguntabas, ¿por qué si mezclo esto no pasa nada? ¿No? Por ejemplo, cuando yo era niño mezclaba, no sé, champú con aceite, decía, ¿por qué no explota, por qué no hace nada? Pues tiene que ver con esto, porque no todos los elementos químicos tienen configuraciones electrónicas que permitan la combinación. Se requiere que haya afinidad electrónica, se requiere que haya pérdida de electrones. ¿Mande? Ah, la energía de ionización es el pago que tú vas a darle al sodio por quitarle ese electrón, porque nada, es gratis. Ajá. Y además, aquí mismo vamos a entender un segundo concepto, que es la afinidad electrónica. A ver, este, Pablo, ¿qué es la afinidad electrónica? Búsquenlo, conmíenlo, para irme explicándolo de una vez. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? No, es que así son las definiciones, pero son más sencillas. No, sí está bien. O sea, en realidad la definición que acabas de decir es esta, ¿no? Se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura el electrón. ¿O se hace que diga que qué? ¿Por qué es una? ¿Por qué es una? ¿Por qué hay objetos o no? Son materiales electrónicos. Miren, qué bueno que lo notaste. Ahí está, miren, afinidad electrónica. ¿Sí? Entrar. Vamos a entrar. Bueno, ahorita regresamos para no perder la idea fundamental. Ahí está. Entonces, la afinidad electrónica me dijeron que era qué. Ya se me olvidó. La afinidad. Ok. Sí. Ya, 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 ya. Esta me da. Por eso la quería. ¿Por qué esto mismo no va a poner? Porque no, no les gusta. Claro que sí es. ¿No les dejaban sacar? Si los libros están mal también, que no agarre su forma. En realidad, es lo mismo. Miren, la electronegatividad que damos, que era la capacidad de atraer átomos. ¿Ok? Entonces, la afinidad electrónica es la consecuencia de la electronegatividad. ¿Por qué es una consecuencia? Porque el electrón, por ejemplo, que se llevó acá el cloro, tiene que tener un pago. Entonces, la energía que se libera por jalar este electrón, es la afinidad electrónica. Ejemplo, tengo un cloro en estado elemental, al cual le voy a agregar un electrón. ¿Sí? Esto, como resultado, me va a dar un cloro negativo, más energía de la afinidad electrónica. ¿Sí? Que se le conoce como AE. Energía AE. Porque, si yo meto un electrón de más, la energía electrónica de la configuración se va a perder. Porque, acuérdense que en el centro, la cantidad de protones es específica para ese número de electrones. Entonces, si no tengo esa cantidad específica, voy a liberar energía. Entonces, esa energía es la afinidad electrónica. Por eso les dije que el mejor ejemplo era este, en el que el cloro se llevó un electrón. ¿El cloro tiene afinidad electrónica? Sí, y al mismo tiempo tiene electronegatividad. Entonces, estos dos conceptos son hermanos, o son similares, o son correspondientes. Porque yo tengo que ser electronegativo para tener la capacidad de aceptar. Pero al mismo tiempo, tengo que tener energía para liberar, porque estoy aceptando un electrón que no me corresponde. Entonces, esa es la afinidad electrónica. Todo lo que les dijo ahorita, prácticamente su compañera, se expresa en esa forma. Si tú aceptas un electrón, entonces tienes que literalmente aceptar que vas a liberar energía. ¿Sí? Bien. Entonces, electronegatividad, tengo capacidad para atraer afinidad, también libero energía. Entonces, es como medir cuánta energía voy a tener que liberar por haber aceptado este electrón del sodio. Esa es la afinidad electrónica. ¿Sí? ¿Y qué creen? En la tabla periódica se comporta igual. En la tabla periódica, la afinidad electrónica se comporta igual que la electronegatividad. Vamos a tomar el ejemplo del sodio. El sodio tiene de electronegatividad 0.93 y del cloro 3.16. ¿De afinidad electrónica cómo se comporta? El sodio tiene 52 y el cloro 349. Sigue teniendo más poder el cloro que el sodio. Y esto es a nivel energético. Recuérdense que esta energía es en kilos por mor. Entonces, tú siempre que hagas una reacción química, sobre todo las exotérmicas, vas a liberar energía. Entonces, cuando el cloro se une con el sodio para formar sal, ocurre esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente son excepciones a la periodicidad. De hecho, el sodio es uno de los elementos químicos más reactivos. No sé si han visto por ahí en internet. Luego hay como imágenes donde el sodio reacciona y crea fuego. Déjenme ver si por aquí tengo uno. ¿Cómo lo hizo? Para que vean cómo... O sea, para que se den una idea de cómo cuando el sodio pierde el electrón, ocurre esto. ¿Dónde lo vi? Déjenme ver. ¿Canción para caballeros? Canción para caballeros. ¡Órale! Muy bien. Con todo gusto y sin ningún problema te voy a enseñar mi historial, porque no tengo nada que ocultar. ¡Ya me cacharon! Ahí está mi historial, yo no tengo nada que ocultar. Me pueden ver todo, todo mi historial. ¡No me pongo la cuenta! Digan, eso es trampa. No, no es trampa, en realidad. Es que ayer vi un TikTok donde vi la reacción del sodio. Déjenme ver si lo encuentro. ¡Ay, de verdad los profesores de mi vida son muy grandes! ¡Claro! ¿Qué es lo que digan? ¿Videos de risas o algo así? Es que yo no soy un profe normal, yo creo que es eso. ¿Qué es mi papá? ¿Eh? ¿No estaban ahí? Gracias. 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 El sodio puro es muy reactivo, por eso se almacena en aceite mineral. Esto es parecido a cortar plastilina con el cuchillo. Apenas se saca del aceite y reacciona con el aire y la humedad. Al entrar en contacto con el agua, los electrones de su última capa se comienzan a repeler generando que se libere mucha energía y también ocasiona ataques radicalarios. Esto genera reacciones químicas muy violentas. El sodio puro es muy reactivo, por eso se almacena en aceite mineral. Esto es parecido a cortar plastilina con encu... ¿Cómo, cómo, cómo? Los comenté, ni los vi. Ah, ni los vi. Sobre, y tiene que poner una tapita, eso es para la concentración. Sí, porque se puede salir. Ajá. Entonces, eso está representado por las energías que estamos hablando. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad están centradas en la última capa. Entonces, cuando el sodio reacciona con agua para formar hidróxido o cuando reacciona con la sal, literalmente esa energía se tiene que liberar. La energía que acabamos de ver, que es la energía de afinidad, es esa llama que ustedes están viendo ahí que está saliendo. ¿Y si se pueden ver en el video? Sí. No, si son míos. ¿Por qué? Porque... Sí.